Llegó noviembre y primero todo son preludios y fiestas, pero paralelo a ello también llegan las lluvias y lamentablemente las inundaciones. A propósito, pueden escribirnos en los comentarios cómo les ha tratado esta fuerte temporada de lluvia. Pero ya que estamos aquí en noviembre, aprovechemos para conmemorar nuestra independencia, pero también para hablar de todas esas cosas que afectan a las y los cartageneros. Y aquí en El que sabe, les traemos un especial. A propósito de la independencia, ¿qué tiene que ver esta con la pobreza extrema en Cartagena? Empecemos. Antes de continuar, algunas advertencias. Los datos y cifras expuestos en este especial son producto de investigaciones realizadas por distintas organizaciones. Además, las intervenciones de las y los expertos no obedecen a ninguna ideología política propia ni del programa ni del canal. Estaremos desarrollando este especial en dos entregas. El primero, estaremos analizando el contexto histórico de la ciudad con relación a la pobreza extrema. Además, también estaremos viendo el desarrollo técnico expuesto por nuestros expertos en materia de cifras. Próximamente, estaremos abordando lo que han hecho los distintos gobiernos y sus políticas para contrarrestar este mal. Ahora sí, comencemos. Existen diversas maneras de conceptualizar la pobreza y, por ende, diferentes maneras de medirla. Conozcamos cuáles son. Universalmente, hay dos enfoques o dos métodos para medir la pobreza. Uno es el método directo y el otro el método indirecto. El método directo es preguntarle a las personas si satisfacen necesidades básicas. El otro método es preguntarle a las personas si tienen los ingresos que una entidad técnica estadística considera apropiados para que las personas satisfagan sus necesidades básicas. Entonces, esta primera vía es la que Colombia, por ejemplo, se denomina NBI, Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. Por la otra vía está lo que llaman la línea de pobreza. Bajo la perspectiva de carencia de ingresos, según un informe presentado por Cartagena como Amos sobre pobreza extrema en la ciudad, se crearon dos indicadores para medir esta. En el primero están las personas que viven bajo la línea de la indigencia y en el segundo están las personas que viven bajo la línea de la pobreza. La línea de indigencia se constituye en el valor monetario de una canasta de alimentos que garantiza los requisitos nutricionales mínimos diarios de una persona. La línea de la pobreza, por su parte, constituye el valor monetario no solo de una canasta de alimentos, sino también de otros bienes que pasan a satisfacer otras necesidades de las personas, como por ejemplo lo son la vivienda, el transporte, la salud, la educación, entre otros. Adicionalmente, digamos, más recientemente en Colombia se ha empezado a calcular el indicador de pobreza multidimensional, que es muy del enfoque directo porque pregunta por muchas necesidades, bienes a los que debería acceder una persona en términos de salud, educación, vivienda, empleo. Cuando las entidades hablan de pobreza extrema, están viviendo una situación en la cual las familias no reciben los ingresos suficientes incluso para alimentarse, en forma, digamos, para recibir una canasta básica mínima de alimentos. Si una familia no accede, no tiene los ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, se dice que es una familia en pobreza extrema. Ok, ya conocemos qué es y cómo se mide la pobreza y la indigencia en la ciudad, pero según estos índices, ¿cuál es el panorama de Cartagena? Tomando como referencia o como medida la línea de pobreza que calcula el DANI anualmente, tenemos que en Cartagena, para el 2019, el 34% de las personas están por debajo de la línea de pobreza y cerca de un 4% de personas están por debajo o son clasificadas como en pobreza extrema. Eso significa que cerca de 340.000 personas en la ciudad son pobres y cerca de un 40.000 personas están en pobreza extrema. No les alcanza ni para acceder a una canasta básica alimentaria. Si comparamos esos datos con los datos nacionales, Cartagena está más o menos en la mitad. Si tomamos el otro indicador que mide si las personas satisfacen o no necesidades básicas y nos enfocamos, por ejemplo, en el indicador de pobreza multidimensional, el DANI encontró que cerca de un 20% de las personas en Cartagena deben ser clasificadas como pobres desde la perspectiva multidimensional. Pero tenemos que tener presente otra cosa. También con los datos del DANI, hemos encontrado que el 64% de las personas manifiestan sentirse pobres, que no le alcanzan los ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Es lo que llama el DANI pobreza subjetiva. Es decir, si bien la ciudad, desde la perspectiva de la línea de pobreza, solo la tercera parte es clasificada como pobre, al mismo tiempo hay una sensación, un sentimiento en dos terceras partes de la ciudad, un sentimiento que lo hace considerarse pobres. Ven, hablar de pobreza en Cartagena y de cómo se sistematiza no es una tarea fácil. Paralelo a eso, está hablar de su génesis y de su permanencia. Y es aquí donde nos encontramos con ciertos errores y trampas que tristemente se repiten y replican sin previo análisis. En la época de la colonia, en la génesis de la sociedad local, se impusieron unas instituciones que no propiciaron una estructura de oportunidades igualitarias, unas relaciones sociales basadas en esa igualdad, sino que fue muy jerarquizada. Recordemos que existió la institución de la esclavitud y que amplias franjas de la población que vivían en estas condiciones, más otras a las que no se les ofrecía grandes oportunidades, tuvieron que conformarse en unas relaciones políticas, económicas y sociales muy desiguales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estas instituciones jerarquizadas no se basaron ni en el mérito, ni en la innovación, ni mucho menos en la creatividad. Este carácter estratificado y estandarizado que se le impuso a los habitantes más rezagados de la colonia los obligó, uno, a tener menores oportunidades y, dos, a ser cobijados por una delgada manta de la segregación. La ciudad segregada tiene que ver con el proceso de expansión urbana por fuera del centro histórico y tiene que ver, por una parte, el despegue del sector turístico que valorizó el patrimonio material de la ciudad. Generó unas dinámicas políticas y económicas que terminaron por, entre comillas, expulsar y también, sin comillas, expulsar a la población que vivía en el corralito de piedra. Estas personas que fueron expulsadas se asentaron en sitios de la ciudad con una muy pobre provisión de servicios públicos y de otros bienes públicos importantísimos y de mérito como son el caso de escuelas, puestos de salud, buenas viviendas, buena infraestructura, acceso a servicios públicos. Uff, ¿no sienten como si estuvieran haciendo ruido estos datos? ¿Ruido? Esperen, porque aquí no solo se produjo ruido. Aquí lo que se produjo fue todo un menú coctelero de inequidad, corrupción y, sí, pobreza, lógicamente. Y el primer ingrediente coctelero de todo esto fueron las relaciones sociales jerarquizadas. Y esto ya me huele a clasismo a metros de distancia. Y segundo fue, y es, la falta de planificación. Y es que Cartagena creció de forma desproporcionada y desorganizada, cosa que no es culpa de sus habitantes. Y el aditivo aromático de todo este coctel, ¿adivinen cuál es? El Estado, sí, el Estado. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Y saben por qué? Por una sola cosa, siempre ha brillado por su ausencia. Pero, ¿todavía siguen pensando que el tema no es de pobreza extrema? Todo bien en casa. Pero estos no son los únicos factores que explican la pobreza a largo plazo en Cartagena. Sumémosle a esto el proceso de desarrollo económico que se dio en la ciudad. Aquí se instaló en Cartagena una industria que es una economía de enclave, que significa que tienen muy pocas conexiones con el territorio. Cuando habla de territorio quiere decir con la mano de obra, con las empresas locales que pueden entrar en una cadena de aprovisionamiento. Y también son empresas que tienen su base para la toma de decisiones en otras ciudades. No son del empresariado cartagenero fundamentalmente, sino que son de capitales extranjeros. Y es que, a ver, a falta de oportunidades, segregación, ausencia del Estado, baja cualificación de la mano de obra, sin servicios ni bienes públicos fundamentales. Sabiendo esto, ¿qué pasa por la mente de esos que dicen que la pobreza está en la mente de quien la habita? Pues Carlos, como dijo alguna vez el escritor Oscar Collazos, la pobreza no empieza en la mente de quien la habita, sino en las circunstancias que le hicieron posible vivirla. Con lo dicho anteriormente debe quedar lejos de toda posibilidad pensar que la pobreza se reduce a las mentes. Más bien, la pobreza extrema reduce las funciones de la mente. La pobreza extrema es evitable y es el Estado, a través de los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de erradicarla. Por esta razón, es decir, por el solo hecho de padecer hambre, que es lo que caracteriza fundamentalmente a la pobreza extrema, sufre de exclusión. Y a esas razones, pienso yo, obedece el hecho de que Cartagena no haya podido superar la pobreza extrema. Ya nos queda claro que no podemos meterle la culpa de la pobreza, la falta de prosperidad social y la desigualdad a la geografía, el clima, la cultura o el analfabetismo de cierta población. Estas no son causas, sino consecuencias de ciertas instituciones que han minado los derechos humanos y de propiedad en Cartagena. Por esa razón, no se pueden perder la segunda parte de este especial sobre pobreza extrema en Cartagena. Los expertos nos estarán hablando sobre lo que se ha hecho desde el ámbito político y las soluciones que se plantean desde el ámbito social. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales e interactuar con nosotros en los comentarios y además compartir todo el contenido de UDSTV. Chau, chau. Chau.